Quizá quienes están en contra de esta reforma electoral, lo que pasa es que le tienen miedo al pueblo. Y los comprendo, es normal temer lo que no se conoce. Le temen al pueblo y en el fondo repudian el principio básico de la democracia, que cada voto vale lo mismo, que la opinión del más rico y del más pobre vale exactamente lo mismo. En el fondo se visten de rosa y marchan para decir que repudian, que su opinión no valga más que la de los que menos tienen. Repudian a la democracia y eso es repudiar al pueblo, por eso deberían quitarse las máscaras.